Música Cancún, Quintana Roo. Este viernes por la mañana una pareja fue baleada mientras caminaban sobre la banqueta en el fraccionamiento Villa Sotog, en Cancún. De acuerdo con Sipse, la pareja se dirigían a trabajar presuntamente a una obra en construcción por la vestimenta que portaban cuando fueron interceptados por sujetos armados. También puedes leer, asesinan a pareja al interior de Nevería en Jalisco. Vecinos del asentamiento, al percatarse de las personas baleadas reportaron el hecho al número de emergencias 911. Minutos después elementos de la policía municipal, estatal, ministerial, y paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona. A revisarlos, el hombre ya había perdido la vida a causa de siete impactos de bala en tórax, cabeza y abdomen. Vestía pantalón de mezclilla, botas para trabajar en obra de construcción, camisa verde, chaleco reflejante color rojo con plateado, de complexión delgada, cabello corto y barba. Hasta el momento se desconocen sus generales. Te puede interesar, intentar asesinar a pareja de su ex y se dispara el mismo u de la mujer, de la cual tampoco fue identificada, estaba herida y tuvo que ser trasladada al hospital. Tenía la vestimenta similar a su pareja, reportaron su estado de salud grave. Tras el levantamiento del cuerpo, y traslado de la lesionada, elementos ministeriales realizaron el levantamiento de indicios. Se informó que en las pertenencias del hombre fue encontrado, presuntamente sustancias similares a drogas. Del paradero de él o los presuntos responsables, no hay información, caso en la que se encuentra investigando la Fiscalía General del Estado. En esta nota, Quintana Rumatan pareja hombre sobrevive Cancún trabajo.